De vez en cuando repasamos los Call of Duty clásicos para ver el potencial y recorrido de muchos de ellos. Ya vimos por qué Black Ops 2 era considerado uno de los mejores o por lo menos en mi opinión y en varias ocasiones ya os he comentado que para mí Modern Warfare 2 y este Call of Duty Black Ops 2 están al mismo nivel y que en mi opinión son los dos mejores Call of Duty que han existido. Pero es importante pararse a pensar la pregunta de por qué Modern Warfare 2 es tan bueno, porque es un juego que tiene más de 8 años y a día de hoy da más ganas de jugarlo y tiene mejor composición que muchos de los nuevos y actuales que hay hoy en día. Os recuerdo que hasta el 24 de febrero estoy sorteando un scuf y que podéis ganarlo participando en el enlace de la descripción. Es internacional y ya sabéis que es el mejor mando del mercado, aparte de que los puedes comprar con el código Infuser en su página web con el link de la descripción. Pero retomando lo de Modern Warfare 2, sinceramente si nos ponemos a analizarlo, creo que el mejor punto fue la fecha de lanzamiento. Por aquel 2009 había pocos juegos que tuviesen este estilo competitivo y Modern Warfare 2 trajo este frescor competitivo que pocos pudieron imitar. Era algo que potenciaba lo que ya gustó en Call of Duty 4 y World at War y que daban ganas de jugarlo. Daros cuenta que a partir de esta época se empezó a explotar el factor bélico en los videojuegos, pero ya digo que ese mismo factor competitivo atrajo a muchísimos jugadores de la saga. Sacaron el juego en un muy buen momento y los jugadores se quedaron con una buena sensación que hemos repetido durante años. Al contrario que otros títulos de la saga que han salido recientemente y su único problema es que cansan, ya que si hubiesen salido en otra época, se hubiesen recogido mejor. Y un buen ejemplo es Infinite Warfare, un buen juego en una mala época. De hecho es que en esa época no había mucho en donde elegir. Tenías si acaso los Halo, algún Far Cry, Counter Strike daba sus primeros pasos, si acaso el Battlefield y luego te ibas géneros completamente diferentes. De hecho es que este juego sirvió bastante bien para sentar lo que era una industria que se estaba formando. Seguro que muchos conocéis a Dayo y él lo ha explicado en bastantes ocasiones. Después, creo que es buen momento para hablar de lo que cambió este juego con respecto a sus anteriores entregas. Si os dais cuenta, por primera vez nos dejaban cambiar y personalizar muchísimas cosas en este videojuego. Veníamos de un Call of Duty 4 y un World at War que simplemente tenían tres rachas de bajas, como eran el Modern Warfare, el helicóptero, el UAV o luego los perros y el radar que estaban en Call of Duty World at War. Pero sin embargo, en este Modern Warfare 2 nos dejaban cambiar entre muchísimas de ellas que además de merecer la pena, incluían la bomba nuclear táctica, que incitaba a jugar más y más al juego hasta conseguirla en las partidas. Conocer los respawns, sacar los camuflajes de las armas, empezar a jugar con amigos, ponerte a sacar rachas, tirar de snipers, ver y hacer trickshots y muchísimas cosas más que se empezaban a hacer en este juego y que la gente empezó a flipar con ello y el potencial que podría mostrar la saga. Los mapas eran buenos, no sé de qué manera, pero exceptuando algunos de ellos merecían la pena y molaban jugarlos. La distribución, las míticas calles y spots eran memorables. Favela era épico, Rust era frenético, High Rise era espectacular y Terminal era especial. Y por eso lo vimos en Modern Warfare 3. Jugar a controlar los mapas, a cubrir, correr y disparar para tirar rachas era un puntazo y lo que molaba muchísimo de Call of Duty y que lo hemos visto a lo largo de los años con las diferentes entregas que al final nos han acabado cansando. Por eso baso la pregunta del título en que por qué Modern Warfare 2 fue tan bueno, en que trajo un frescor a la compañía, a la saga y en general a toda la industria que en esos momentos marcó bastante. Y si todo eso lo combinamos con unas armas que eran fantásticas, nos da una jugabilidad tremenda. Recuerda escoger la asquerosa RPD, la potente UMP45, la bestial Scarache o la rápida Spass 12 para sacarte unas jugadas divertidas que te hacían pasar el tiempo. Por supuesto, este era el juego rey que le molaba a la gente para jugar a francotirador, así que en ese aspecto este juego cumplió como el que más, al incorporar el Intervention, una pasada de sniper. Gráficamente está claro que no era nada del otro mundo, aunque por aquella época pocos juegos tenían buen nivel y de hecho este Modern Warfare 2 se parece muchísimo a todos los gráficos de todos los Call of Duty actuales, así que en ese aspecto no estaba mal. De hecho es que si lo vamos comprobando gráficamente entrega por entrega, podemos ver que no han avanzado mucho en temas gráficos y que necesitan un nuevo motor gráfico de una maldita vez. Pero volviendo a Modern Warfare 2, lo que quiero decir es que este fue bastante bueno en todos los aspectos que se pueden analizar en un Call of Duty, sin sacar los que analizamos en otros juegos a flote. Pero decirme una cosa, ¿acaso no recordáis todos estos sonidos? ¡Están tomándose! ¡Bomba nuclear enemiga! ¡Se acabó! ¡Una uve de respuesta! ¡Están ciegos! Cuando piensas en Modern Warfare 2, piensas en un buen juego. Y ojo que también hay que resaltar lo lamentable que era el tema de los pepos y el camaleón, los bugs y la mala conexión de aquella época y algún que otro aspecto negativo. Pero son algunos detalles que por aquel entonces no estaban tan señalados como hoy en día y resultaban levemente desapercibidos en esa época. Sin embargo, todo en conjunto hacen un multijugador muy decente que luego complementabas con una campaña sencilla pero espectacular y unas refrescantes operaciones especiales que te hacían pasar un buen rato y descubrir el modo cooperativo que no habíamos visto antes en ninguna entrega de la saga. Ojalá oigan nuestros pensamientos y dentro de poco o en un par de años, saquen una remasterización de este juego para poder jugarlo y disfrutarlo en las consolas de nueva generación y que vuelva a demostrar todo lo que vale mientras todos intentamos sacar bombas nucleares mientras vemos montajes de esa época con añoranza. Con esto ponemos fin al analizar a los mejores Call of Duties, cuatro vídeos que he hecho en el transcurso de este último año y que hemos escogido a Black Ops 2 y a Modern Warfare 2 como sus mejores entregas, para que luego digan que segundas partes nunca fueron buenas. Básicamente, Modern Warfare 2 era bueno porque en todos sus apartados era muy decente. Armas, mapas y mecánicas muy buenas para un juego de esa época que salió en el momento perfecto y que es culpable de dejar en mal lugar a otros Call of Duties y coronarse junto con Call of Duty Black Ops 2 como uno de los mejores Call of Duties. ¡Gracias!